¿Qué onda, virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a seguir leyendo Second Life Ranker Vamos para el capítulo 24, más o menos Nada, estas son mis últimas chances de decir Bueno, terminá de engancharme en mango a puto Porque si no, no te voy a leer más Igual, me estoy acostumbrando un poco A pesar de que es medio normie, medio genérico por ahora Me estoy acostumbrando un poco Y está un tanto entretenido No les voy a mentir No es que me está pareciendo aburrido Pero como que necesito un poquito de chispa Necesito un poquito de chispa Como la chispa que tenía Electro Omnisciente Como la chispa que tiene SSS Class Suicide Hunter O bueno, una chispita, ¿entendés? Una chispita distinta Pero bueno, antes de comenzar a leer Les recuerdo que se suscriban al canal Si no están suscritos todavía Es un botón, activen la campanita Así les salen los videos lo más rápido que se suben Les recuerdo que me pueden seguir en mis otras redes En Twitch, en Nemo, en Instagram, en Twitter Está todo en la descripción Les recuerdo que tengo un canal de jueguitos Donde estoy subiendo videos Virgo777 también está en la descripción Y bueno, nada, les salgo fam de todo Para que sepan que hay otros medios Por los cuales pueden ver cosas lindas mías De las que ven en estos videos Y que los quiero mucho Así que bueno, vamos a comenzar El nivel de habilidad Pasos parpadeantes Ha aumentado 12,4% Has entrado a la guarida de la serpiente Akasha Los dos ya deberían estar peleando Carnum el rey duende Y Farrak el rey orco Los dos son monstruos jefes Y sus niveles están a la par de los de Argan Desde que se enfrenten la lucha No terminará tan fácilmente Además, la tensión de la guerra Solo aumentará cuando se inflinja En un mayor daño Y la situación se volverá más caótica Por eso es necesario sacar la serpiente de Akasha Lo antes posible Al lugar donde hay muchas presas Dios mío, ten piedad El de enojo de Dios Él está enojado Dios nos está castigando Corre Como esperaba Está borracho de sangre en ese momento Además, no ha pasado mucho tiempo Desde que resucitó por lo que está hambriento No hay forma de que pueda defenderse Del sangriento campo de batalla Se dirige al suroeste Ahí es donde están los monstruos Luchando entre sí Perfecto No lo llamarían una pieza oculta por nada Así que estoy seguro De que esconde algo grande Enfrentarse a la serpiente de Akasha Es tan difícil Que en realidad no se suponía Que estuviera en el tutorial Esto significa que debe haber Una razón para que esté aquí En primer lugar Incluso Galiad Quien lo persiguió durante tanto tiempo Nunca descubrió esa razón Pero una cosa es segura Cualquiera sea la razón No es de ninguna manera insignificante Debería haber un lugar por aquí Donde la serpiente pueda descansar Y estar a salvo del exterior El aire aquí dentro está helado Lo encontré Una raíz mítica humanoide Ah Una raíz mítica humanoide Ha ¿Qué es esto, amigo? Raíz mítica humanoide Tipo elixir Raíz divina Grado A A más Descripción Una raíz que se dice Que solo crecen cristales de hielo Que han estado expuestos A la luz de la luna O cientos A la luna O cientos de años Se parece a un niño Por lo que a menudo Se confunde con un ser humano Las raíces míticas humanoides Son una de las raíces divinas Más raras Tras el consumo Su potencia Su potencia mágica aumentará Sin embargo El crecimiento puede variar Según la cantidad del consumidor Pueda digerir El método de consumo También es muy delicado Escuché que es una hierba Extremadamente efectiva Pensar que lo encontraría aquí Quizás la razón por la cual La serpiente de Akasha Descansaba en este lugar Era para cultivar la raíz A juzgar por su tamaño Debe tener alrededor de 300 años La eficacia de una raíz mítica humanoide Alcanza su máximo Alrededor de los 500 años La serpiente de Akasha Probablemente estaba esperando Hasta entonces Desafortunadamente para eso Esta raíz Está a punto de terminar En mi vientre Solo hay un camino Al que puedes llegar Dentro de este pequeño espacio Lamento decirlo Pero este no es mi primer rodeo Cansando a algo como tú ¿Qué tengo? Has consumido la pieza oculta Raíz mítica humanoide El poder divino de la raíz Se está desparciendo Por todo tu cuerpo Tus habilidades mágicas Comenzarán a aumentar El 92% del poder divino de la raíz Ha sido digerido Y convertido en poder mágico Tu cuerpo ha comenzado A absorberlo Tu magia ha aumentado en 7 Tu magia ha aumentado en 5 Tu magia ha La progresión del despertar Del cuerpo se ha redondado 22, 24, 27% El progreso actual Es 42,9% Tu estado despierto Ha cambiado de cuerpo de dragón inmaduro A medio cuerpo de dragón Has ganado la habilidad Circulación mágica La magia aún no es fácil de controlar Pero puedo sentir el flujo De todo mi cuerpo De alguna manera Circulación mágica Rango C Dominio 0% Descripción de la antigüedad Descripción Desde la antigüedad Los dragones siempre han sido Una raza bendecida por el maná Los bendecidos por los dragones Tienen la capacidad De controlar la magia Cuanto mayor sea el dominio Más magia podrás controlar Lo que te permitirá aumentar La cantidad de habilidades mágicas Incluso podrás controlar La corriente de maná Hecho El cuadrón ha sido alineado Pero La dirección en la que se dirigían Los monstruos Debería ser Donde está este tipo Caín Estoy seguro de que tiene algo planeado Apuesto a que es una pieza oculta Y probablemente sea la pieza más grande Que se haya descubierto en el tutorial Mirá, perdí un brazo este Sea lo que sea Que Caín esté planeando Le tendré una emboscada Y se lo quitaré cuando lo encuentre Y si combino eso con la recompensa por esta misión Debería haber una buena posibilidad De alcanzar a Edora y a Fante Voy detrás de ti Caín Lo sabía El secreto para poder controlar la magia Era obtener más poder mágico Y progresar en mi despertar La única vez que usé magia hasta ahora Fue cuando activé mis habilidades Pero ahora tendré muchas más opciones Por ejemplo Mejorar un arma con magia para aumentar O concentrar magia en mis pies Para aumentar mi velocidad de movimiento Sin embargo Será difícil controlar el flujo de magia perfectamente Ya que mi dominio de la circulación mágica Aún es bajo Con la mejora sensorial Debería poder dominarlo rápidamente Como pasos parpadeantes Controlar el flujo de la magia Debería afectar mis sentidos de todos modos ¿Qué es esto? Un collar lleno de recuerdos Tipo colgante Grado F Descripción Un collar que lleva Los preciosos recuerdos de alguien De alguien Sería bueno si se lo devolviera al propietario ¿Propietario? ¡Oh! ¡Mirá! ¡Es de Galead! Es una foto de la familia de Galead Nadie sabe por qué Galead Ha estado cazando a la serpiente de Akashic Durante tanto tiempo Y sin embargo rara vez caza por el mismo Y en cambio ofreció sus habilidades Como recompensa a las personas Quienes dicen ser cazadores Pero si esa razón fuera Recuperar un objeto sentimental Que llevara al recuerdo de su familia Que llevara al recuerdo de su familia Entonces tendría sentido El diario de mi hermano Nunca mencionó a la familia de Galead Esto debe ser lo que estaba buscando Ahora diré a cazar ¿Qué? ¿Qué es eso? Un monstruo raro ¿Por qué, estia? ¿Por qué? Dios, está aquí Ok Vamos alfando a todos ¡El rey! ¡El rey ha muerto! ¡Vengan al rey! ¡Mierda verdad! ¡Un castigo! ¡Dios! ¡Chic! ¡Corran! Cranum ¿A dónde vas? ¡Chic! ¿Luchamos como guerreros? ¡Cállate, Farah! La seguridad de mi clan Es más importante Que un honor de mierda ¡Orcos! ¡Calmen al dios! ¡Chic! ¡Muere! ¡Qué desastre absoluto! Esto resultó ser mucho más fructífero de lo que esperaba Solo una décima parte de los monstruos siguen vivos Gracias a eso, la serpiente de Akashic se volvió 1.5 veces más grande de lo que debía ser Los dos reyes se encuentran en la vanguardia para ahuyentar a la serpiente Y el resto de los monstruos lo están atacando con pequeños golpes, pero... Eso no puede durar por tanto tiempo Los reyes, duendes y orcos están en sus límites El dominio de la habilidad de Aga Vampírica ha aumentado 6,4% 8,2% Tu fuerza ha aumentado en 3 Tu fuerza ha aumentado en 2 Tu fuerza ha aumentado en 5 ¿Qué pasa con este número, amigo? Ah, tu resistencia ha aumentado en 2 Tu magia ha aumentado en 5 Has derrotado al monstruo jefe serpiente Akashic Se te dará karma adicional Has completado la misión oculta Ceremonia de resurrección Has completado la búsqueda repentina Ataque de monstruo Has ganado 5.000 puntos de karma adicionales Has ganado 3.000 puntos de karma adicionales Has ganado Núcleo de la serpiente Akashic Originalmente era del tamaño de un puño Pero se hizo más grande por su consumo Demorar Has consumido una gran cantidad de esencia de Akashic Tus habilidades mágicas han comenzado a aumentar Una gran cantidad de veneno se ha extendido por todo el cuerpo Tus habilidades mágicas han comenzado a aumentar Debido a la cantidad excesiva de esencia y veneno Se necesitará una gran cantidad de tiempo y energía para convertirlo Como medio dragón no puedes observar toda la magia No puedes observar toda la magia Tu cuerpo pasará por una transformación Y la progresión del despertar del cuerpo comenzará a reanudarse Se reanudará la progresión del despertar del cuerpo La progresión del despertar del cuerpo se ha reanudado 44, 46, 48% Se recomienda cultivar tu magia en un lugar seguro Recibir un trauma fuerte puede hacer que el despertar del cuerpo disminuya o falle en la progresión Tiempo estimado 15 horas 15 horas Imposible Esos ojos Son los ojos de un depredador Che, esta máscara me vas a acordar mucho del de The beginning Es hora de preparar el final El dominio de la habilidad Circulación mágica aumentado 0,7% El dominio de la habilidad Jumpo aumentado 15% Devorar Ahora lo entiendo Este tipo es el que causó todo esto ¡Está muerto! Los dos reyes son monstruos jefes considerados a la par de Argan Así que naturalmente darían una gran cantidad de karma y bonos por derrotarlos Ha derrotado al monstruo jefe farra que el rey orco se te dará karma adicional Tuf Y no vamos a le timbra la mano Ha derrotado al monstruo jefe Kranum, el rey duende, se dará karma adicional Solo quedaban dos opciones para los monstruos supervivientes Resistir hasta el amargo final o correr No perseguí a los que corrían Todos eran débiles de todos modos Sin embargo Me aseguré de cuidar adecuadamente de los que se resistieron Y absorber su esencia vital Me volvía más fuerte cuanto más absorbía y el ritmo del despertar de mi cuerpo aumentaba Mi codicia no tenía fin y devoré tanto como pude Porque haré cualquier cosa para ser más fuerte Absorber cientos de monstruos me agotó Me encantaría tomar un descanso en un lugar tranquilo pero... Todavía queda un tipo molesto Sal ¿Cómo sabías que estaba aquí? Solo un imbécil no habría notado tu presencia No controlaste tus emociones en absoluto Eres un maldito monstruo Estaba observando desde que la serpiente Akashic se muertó Si puedo tomar ese poder En todas las piezas escondidas que tiene Tomaré ese poder monstruoso que tienes ¿Tú? ¿Y cómo vas a hacer eso? No pretendas ser indiferente Sé que estás demasiado agotado para poder hacer algo Entonces te preguntaré de nuevo ¿Cómo lo tomarás? No soy el único aquí ¿Qué? ¡Chiu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Gallion! Me preguntaba por qué el bosque de repente se volvió caótico ¿Fue tu trabajo? Ese tipo tenía razón La progresión del despertar del cuerpo avanza tan rápido que estoy demasiado exhausto para hacer algo Galiad llegó en el momento perfecto ¿Ah? ¿Qué es tan gracioso? Me pregunto si esto es el destino o simplemente una simple coincidencia Parece que puedo descansar ahora Galiad ¿Qué? Aquí tienes un regalo ¡Oh! Esto Esto es Oye Nunca entiendo lo que está pasando por su cabeza Supongo que me está diciendo que le pagué por el regalo Que le pagué por el regalo La transformación del cuerpo ha tenido éxito Tu rasgo de cuerpo reforzado se ha convertido en un cuerpo chapado en oro Has convertido con éxito el 94% de la esencia de Akashic y el veneno en magia God Se ha confirmado la progresión del despertar del cuerpo Te has vuelto más fuerte El progreso del despertar ya no puede continuar Progreso actual 92,5% ¡Wow! Una banda Tu estado despierto Ha cambiado a medio cuerpo de dragón A cuerpo de dragón incompleto Incluso después de absorber tanto El proceso aún no está completo ¿Qué tan impresionante es la sangre de dragón? Para que todavía esté incompleto después de todo eso Las estadísticas se han disparado después de toda esta pelea también Amigo, la daga vampírica de Vatori solamente tiene un 9,5% de absorción El dominio de la circulación de magia aumentó mucho Como que solo lo aprendí ayer ¡Vrrrr! ¡Qué sentimiento tan extraño! Se siente extraño pero familiar al mismo tiempo Es como si me creciera otra extremidad Dice que puede haber una gran diferencia en la eficacia de la magia dependiendo de cómo la uses Ahora que puedo usarlo libremente Debería probar formas de usar magia ofensiva Además Mis sentidos se han vuelto más agudos Mis ojos se sienten más sensibles a la luz Y siento que mi nariz adormecerá por las manchas Se siente similar a cuando activé por primera vez los sentidos aumentados También siento algo familiar, algo así como el cristal de Undeen ¿Estás despierto? Galead Debes haberte despertado Quédate, Quito Debería pasar un tiempo antes de que tus sentidos vuelvan a la normalidad ¿De sentidos? Te ayudé un poco ¿Qué quieres decir con eso? Hiciste algo para fortalecer tu cuerpo, ¿verdad? Pero necesitabas un lugar seguro mientras estabas inconsciente Así que me pediste ayuda Así es Pero tus métodos estaban mal ¿Qué quieres decir? No solo consumiste el núcleo de una serpiente Akashic Anormalmente grande Pero también algo equivalente a eso de antemano, ¿verdad? Consumiste algo que es solo difícil de digerir Que es difícil de digerir por sí solo Pero antes de que tu cuerpo pudiera digerirlo Consumiste más además de eso ¿Creías que tu cuerpo habría sido capaz de manejar eso? Estoy seguro de que argumentarías que tenías un plan Que habrías podido soportarlo Pero estabas a punto de perder el control o explotar Creo que entiendo lo que estás tratando de decir Parece que me hizo algo para que evitara que muera Galia era un cazador conocido incluso entre los elfos oscuros No sorprendente que él también conozca habilidades curativas Así que hice una o dos cosas Pero solo fue posible porque estabas completamente sin magia Hubiera sido difícil Incluso si estás en la misma situación que hoy No solo consumas las cosas de manera irresponsable No hasta que te conviertas en un verdadero dragón Mi cuerpo está debajo de un contrato con un dragón Así que en realidad no necesitabas ayuda Logré un cuerpo reforzado Y como estaba teniendo lugar la progresión del despertar Podría haberlo manejado Pero... Galia desconoce ese hecho Además encontrar su collar para él me convierte en su benefactor Por eso no podía dejarme en paz Entonces aliviaste la perturbación mágica Y cambiaste mi circulación mágica Utilicé el cristal de un din que te di Para evitar que tu cuerpo explote Con el mismo método que usé para hacer el artículo ¿Sabes cuánto trabajo tomó? Gracias ¡Oh! ¿Crees que ese decir... ¿Crees que solo decir eso es suficiente? Volveré para pagar la deuda No digas cosas que no quieres decir Pero como todavía no puedes dejar de hablar Parece que ahora estás bien ¡Oh! Y también Gracias El agua divina de un din Es una de las habilidades secretas de Galia Me pregunto si el vidrio de un din Fue creado originalmente para ser utilizado en el cuerpo La fuerza mágica que contiene es abrumadora Y me la administró del cristal de un din que me había dado Me pregunto si esto me ayudó a absorber la magia De manera más eficiente Mi cuerpo y mis sentidos han desarrollado Más de lo que originalmente esperaba Tuve mucha suerte esta vez Todavía necesitas descansar unos 4 días más Para poder recuperarte por completo Al menos que tengas una tasa de recuperación rápida Entonces serías capaz de moverte Si le dijera a alguien que el chico estaba en la cama Con una herida grave hace un rato ¿Cuándo se volvió tan bueno en el uso del Shunpo? Es como si fuera una de sus habilidades innatas O sea, el Shunpo es... Pasos parpadeantes Así es como se siente usar la magia Todo lo que hice fue enfocarlo en mis pies Pero pensar que habría tanta diferencia En usar Shunpo con y sin magia Estadísticamente es solo una diferencia del 1% también Aunque no he estado usando mis habilidades de movimiento Eficientemente hasta ahora Si esto es lo que el 92% de mi estado despierto puede hacer Entonces, ¿Cómo sería una vez que complete el 8% restante? ¿Sería mucho más al estar en el cuerpo de dragón completo? ¿O por ser poco porcentaje sería casi lo mismo? Creo que dijo que había completado dos misiones antes de desmayarme Vamos a agarrar las recompensas de la misión oculta primero Aceptar Ha recibido brazalete negro como recompensa ¿Qué es esto? No puedo identificar el nombre Descripción Un brazalete que es precioso para... El propietario de la serpiente Akashic La serpiente siempre había esperado el regreso de su dueño Por lo que había almacenado el precioso brazalete de su propietario En las entrañas de su estómago Cosechador de almas Hay una posibilidad de que el jugador pueda cosechar el alma de una persona asesinada por él Así que puedo tomar las almas de las víctimas Qué habilidad tan morbosa Las almas no tendrán memoria ni fuerza de su vida Excepto por su resentimiento Filo de la cuchilla negra Las almas se pueden convertir en magia con propiedades oscuras Ah, mira Era el propietario anterior de un demonio Imbudir las almas en armas causará maldiciones en sus golpes Este es un artefacto único Algunas características han sido selladas Algunos datos no se pueden ver No tiene permitido Ni cumple las condiciones para usarlo o verlos Es definitivamente un objeto poderoso Ya que es un objeto único Aparte de eso no puedo averiguar nada más al respecto Habilidad desactivada, sellada Habilidad desactivada, sellada Habilidad desactivada, sellada Apuesto a que los verdaderos poderes del brazalete están aquí Tal vez algo como los poderes originales del dueño Brasalete negro Te has permitido ver las almas muertas Tu habilidad, ojos de dragón Te han dado permiso para usar el objeto Se ha aumentado la maestría de habilidad Ojos de dragón 13,5% Estas son las víctimas que yo y la serpiente Kashyyyk matamos ¿Han estado dando vueltas todo este tiempo? Es sorprendente que no haya sido maldecido por uno de ellos hasta ahora En realidad podría ser mejor de esta manera Supongo que su daga puede absorber todas O sea, puede absorberle la vida y después imbuir las almas como magia Doble bufo Esta será una buena manera de probar el artefacto Número de almas cosechadas, 1 O van para el brazalete Permítanme probar el borde de la hoja negra a continuación Número de almas cosechadas, 0 Parece magia oscura La margen de atributos oscuros aumenta el ataque del usuario Y también inflinge maldiciones a los enemigos Se puede decir que es mejor cuando se trata de ofensiva O ataque Es mejor de lo que esperaba A juzgar por el daño corrosivo que causó cada ataque Debe contener también el atributo de la maldición Es como un... No sé, un veneno, un corte a materasu Pero que sí se puede extinguir Si eso es lo que el poder del brazalete puede hacer por sí mismo ¿Cómo sería si luzara junto con mis otras habilidades? No me lo damos cosechada, 5 Siento que va a salir un feto de ahí Blazing fire Esa explosión podría haber volado fácilmente la cabeza de un orco o un lagarto Y esa fue la fuerza de solo 5 almas ¿Qué pasaría si luzara todas las almas que quedan aquí? Número de almas cosechadas, 150 ¿Significa esto que puedo dividir el poder de 150 almas en mis ataques o tengo que usarlas todas en un solo ataque? Buena pregunta O sea, cada vez que las usas se acaban Eso está... interesante No es que las va acumulando para siempre En cualquier caso esto se ve bien Ahorrando para un ataque explosivo y utilizarlo más adelante Estimo que algunas almas tienen más poder que otras o todas valen lo mismo Veamos las recompensas de la guerra de monstruos ¿Ha recibido el título cazador de monstruos? Debe haber 4 recompensas en total por lo que recuerdo Un título otorgado a los jugadores que mataron a un innumerable mo... Innumerables monstruos Ahora puedes cazar monstruos de forma más eficiente Sin embargo, los monstruos asesinados por el jugador ahora pueden tener la oportunidad de maldecirlos al morir Me preguntaba por qué tantas almas se aferraban a mí Así que esa es la razón Estadística Fuerza más 10 Afilidad más 15 Tienes un 15% de probabilidad de lanzar una explosión fatal al cazar monstruos También tienes más posibilidades de provocar a los monstruos Y también tengo esto Ojo del Rey Duende Descripción Al morir, Cranum el Rey Duende dejó atrás su ojo como símbolo de su resentimiento Simplemente usar el objeto hará que el jugador sienta el resentimiento de Cranum Y se verá afectado por él de varias maneras Aunque el jugador pueda recibir algunas desgracias Si son capaces de manejar con éxito el ojo, puede ser una herramienta muy eficaz Resentimiento del Rey Duende El jugador estará rodeado por un beneficio de valentía Que evita que se vea afectado por el resentimiento de un enemigo El jugador recibirá un aumento del 10% en el poder de ataque debido al espíritu de Cranum El jugador recibirá un aumento del 15% en resistencia a maldiciones y venenos Por lo tanto, esta cosa aumentará mis ataques y resistencia a las maldiciones y venenos Sería bueno llevar esto junto con el brazalete negro Juntos aumentarían en gran medida mis ataques Ya que los resentimientos y las maldiciones fortalecen atributos oscuros Esta gema también es lo mismo La gema de 5 colores del monstruo Tipo de gema, grado C, de excepción Una gema creada con el resentimiento de las 5 razas de los monstruos Duendes, kobolds, gnolls, lagartos y orcos Contiene una habilidad de cada una de las razas Me gusta el hecho de que pueda aumentar cada uno de mis sentidos con esto Los pies del duende y los pies del jugador serán más ágiles Orejas de kobold, el jugador escuchará mejor Nariz de gnoll, el jugador tendrá un sentido de olfato más sensible Ojos de lagarto, los ojos del jugador podrán ver más lejos Che, esto lo tiene que tener encima o lo puede consumir Y tipo ya lo adapta a las habilidades Los ojos, los oídos y la nariz mejorarán mi habilidad de sentidos aumentados Mientras que las manos y los pies mejorarán mi habilidad de Shumpo Es como si estos artículos estuvieran hechos para mí Gracias por ayudar ¿Estás planeando irte para el bloque F ahora? Sí Eso tiene sentido ya que obtuviste todo lo que pudiste aquí Sabía que no era como un jugador promedio Tan pronto como lo vi Como vi lo eficiente que se volvió con Shumpo Me recuerda a alguien del pasado El hermano seguro Me pregunto si están relacionados Todos los que entran en la torre tienen su propio pasado Y es su pasado lo que determina cómo avanzan Si no fuera así no habrían tenido la razón de dejar sus propios mundos y vidas Para entrar en este difícil juego Ah, por cierto Toma esto antes de irte ¿Qué es? Pertenecía al último oponente al que te enfrentaste Es una espada bastante buena Úsalo si quieres Si no es así guárdalo contigo y véndelo al misterioso comerciante ya que se puede El equilibrio es bueno y la hoja es afilada Es definitivamente una buena espada Sin embargo mis armas principales son todas cuchillas de una sola mano Como dagas o espadas cortas Solo puedo ir y venderlo como Galen sugirió Solo por curiosidad pero ¿Cómo diablos te pusiste en el lado malo de Arang? Sus bases principales están en el bloque F Por lo que las cosas probablemente se pondrán un poco tensas de aquí en adelante ¿De qué hablas? ¿Eh? ¿No te oponías al grupo de Arang? Esta tira que está unida a la espada es un símbolo de Arang ¿No era simplemente un grupo de carroñeros sino Arang? ¿Del clan de la espada azul? Mi hermano y Artia se ocuparon del grupo de carroñeros Entonces apareció el grupo de Arang La organización de granjas humana Y la repentina salida de Khan y Doyle Si el verdadero objetivo de Arang era ocultar el hecho de que ellos eran los que dirigían el grupo de carroñeros Diciendo que mantendrían a salvo al público Entonces Khan y Doyle habrán ido a enfrentarse a Arang después de darse cuenta de este hecho Khan y Doyle son lo suficientemente fuertes como para poder manejarse por sí mismos Pero si su oponente es el grupo de Arang entonces eso cambia las cosas Hay innumerables jugadores afilados al clan de la espada azul Afiliados ¿Quién sabe cuántas personas poderosas son parte de ella? El clan está entre los ocho mejores clanes de la torre ¿Sería posible que dos personas solo pudieran desafiarlo? El clan de la espada azul ya se había enfrentado a Artia una vez antes Así que estarían listos en el momento dado Y si esos dos se hubieran ocupado del grupo Los rumores ya estarían extendiéndose por todo el bloque Sin embargo No significa que Khan y Doyle fueron derrotados o asesinados Khan y Doyle ¿Les considerarían socios cercanos o distantes? ¿Quiero meterme en esto o no? Les agarro cariño ¿Por qué estoy contemplando esto? Además de... Hermano Siempre ha sido mierda Espero que mi dolor no cambie ¿Qué clase de persona eres? ¿Has decidido ir a la guerra? ¿Cómo lo sabes? Puedo entender las señales siendo de una tribu beliqueza Una vez yo era un tonto borracho por las batallas Así Por lo que... Mírate Mirarte me recuerda a mi pasado Tu actitud y tu mirada penetrante Me dicen que estás listo para la guerra La atmósfera que te rodea es la misma que cuando te conocí Pero ahora es como si tuvieras una convicción más fuerte Si alguien como yo no pudiera notar tal diferencia Podría estar ciego ¿Necesitas mi ayuda? Es un capo este, eh Si tengo a Galia conmigo Esta pelea definitivamente terminaría rápido Ya que es tan fuerte como los Rankards Incluso puede ser capaz de hacerse cargo de Aran solo Sin embargo Tranquilo ¿Por qué? Esta es mi guerra Rescatar a Khan y Doyle no es el objetivo El objetivo principal es proceder con la venganza de mi hermano Y sacudir el clan de la espada azul es un paso hacia eso Nunca le entregaré ese trabajo a otra persona Esta guerra será manejada por mis propias manos No será fácil Estas cosas nunca lo son Tienes razón en eso Entonces te deseo suerte Tiene pinta de que lo vamos a volver a ver a este personaje ¿Por qué el clan de la espada azul seguiría construyendo granjas humanas? Honestamente dirigir una granja humana Dirigir una granja humana es muy ineficiente Si su objetivo era tomar artefactos de otros jugadores Entonces podrían haberlos robado ¿Pero por qué irían más allá de eso y dirigirían una tediosa granja humana? Bueno, creo que están haciendo sacrificios para algo Puede ser para un objeto, para un dios o para una misión Incluso después de que Artea se había ocupado de ellos antes Debe ser una misión muy zarpada O algo que desbloquee o reviva Un personaje muy zarpado Algo sospechoso Algo de lo que el público no es consciente Algo grande Si puedo averiguar qué es eso y usarlo para mis planes Puedo usarlo contra el clan de la espada azul Los ocho clanes hirieron a mi hermano y a Artea En particular el clan de la espada azul Que la persona que condujo una de las espadas en el corazón de mi hermano es parte de ellos Es un poco antes de lo que esperaba Pero parece que mi guerra comenzará Si ese es el caso Necesito estar completamente preparado El tiempo que me queda Es menos de cuatro días Voy a tener que tomar a Aran en tres días Y luego terminar el tutorial en el tiempo restante Tendré que hacer que entren en pánico atacándolos sin darles un momento de descanso Y cuando se agoten entraré ahí y los golpearé donde les duela La sede principal de Aran sugerencia sin dejar una sola persona Todo Un día Voy a terminar esto en un día Ok Picado Picado Bueno gente voy a dejar este capítulo acá Esta narración acá Es un tanto corta Media horita Pero nada Voy a leer otro pasado mañana Así que va a haber otro rápidamente de estos Espero que lo hayan disfrutado Perdón por hacerlo un tanto cortito Pero bueno Es por razones de tiempo Más que nada Suscríbanse al canal si no están suscriptos Y síganme en mis redes Como ya les dije siempre Los quiero mucho Bye Pau, pa, 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 ¡Gracias!